Esta acción formativa es una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado y está dirigida a las familias y a la comunidad educativa en general con el objetivo de contribuir a la prevención del acoso escolar. Con su realización podrás distinguir lo que es el acoso escolar y lo que no, identificando los comportamientos que se producen en los distintos tipos de acoso escolar. Conocerás los mecanismos psicológicos que permiten el acoso escolar y las consecuencias que producen. Podrás acompañar y orientar a los menores para prevenir el acoso escolar y actuar eficazmente si se produce. Abortaremos, entre otras cosas, qué es el acoso. Desde hace unos años oímos hablar del acoso periódicamente, pero ¿realmente sabemos lo que es? Vamos a aclarar lo que sí es y lo que no es acoso. Tipos de acoso. Los cinco tipos de acoso son los siguientes. Psicológico, físico, verbal, social y ciberacoso. Acoso y desconexión moral. Nada justifica el acoso. El acoso provoca un conflicto entre lo correcto y su comportamiento a quienes acosan o son testigo. Por eso buscan justificación, pero las familias y los docentes lo pueden prevenir educando en valores. Consecuencias del acoso. El acoso no es cosa de niños. Sus consecuencias negativas afectan a quienes lo sufren y también a quienes acosan, quienes observan y a todo su entorno. Intervención ante el acoso. Las familias y los centros educativos deben dar una respuesta coordinada contra el acoso escolar. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Qué puedes esperar del centro educativo? ¡Os esperamos!